¿Cómo alguien tan brillante crió a estos tontos? Mavigol es la líder o matriarca de la organización criminal conocida como Beagle Boys. Un sindicato que está constantemente tratando de robar al extremadamente rico rico Mac Pato. Aunque actúa como una figura paterna para la mayoría de sus chicos, se muestra que tiene poco o ningún respeto por ninguno de ellos. Esto se demuestra en el tesoro de la lámpara encontrada. Cuando es capaz de robar la lámpara supuestamente mágica destroje y su primer deseo era tener mejores hijos. ¿Por qué es una villana? ¿Por qué ella quiere recuperar las escrituras de Patolandia? ¿Cuál es su historia de 1987 y 2017? En este video te contaré su historia. Recuerden que pueden votar en la caja de comentarios sobre qué villano será el próximo de historias de villanos. Para que suba un nuevo video, este y los demás que siguen deben superar las 100 visitas o likes. Para eso os invito a dar like al video, compartirlo en todas sus redes sociales, suscribirte y activar la campanita, para que así no te pierdas ninguno de mis videos. Además, os aviso que ya tengo comunidad, ahora jare las votaciones aquí, en lugar de usar el canal del jefe Kaump. Bien, ahora sin más preámbulo, comencemos. Mavigol empató aventuras de 1987, siempre rescata a sus hijos brindándoles pasteles u otros bienes con los medios para escapar de la prisión escondida en su interior. Es mucho más competente que sus hijos, pero aún así tiende a fallar porque Rico Macpato y los sobrinos siempre encuentran la manera de burlar a los Vigol Boys. Una nota interesante sobre Mavigol es que cada vez que aparecía en la primera temporada, a menudo era la única Vigol que escapaba con éxito. Este rasgo parece desaparecer notablemente en las últimas temporadas. En el estreno de la segunda temporada, El Tiempo es Dinero, se da a entender que finalmente fue arrestada. Cuando Big Time se disfraza de anciana, Burger inicialmente lo confunde con Mighty se debe haber escapado de la cárcel. Además, dos episodios de las últimas temporadas de la serie, La Novia Llevaba Rayas y nuevos Gizmo Kids on the Block, terminan con el arresto de Mavigol y su encarcelamiento. Mavigol en la versión de 2017, aparece por primera vez en el capítulo Excursión de Un Día a Dohom. Antes de que los niños puedan lamentar su estatus, los Vigol Boys se los llevan todavía disfrazados y los atan con una cuerda mientras Big Time llama a su madre, Mavigol, para ver su recompensa. Mientras tanto, Big Time ordena a los otros Vigol Boys que envíen a Rico una nota de rescate por la seguridad de los niños, pero en su lugar deja inconsciente a Donald con el ladrillo utilizado para enviar la nota. Donald finalmente recupera el conocimiento y, después de leer la nota de rescate, regresa con la señora Beacley para informarle sobre el secuestro. Mientras tanto, cuando Mavigol llega a Funzone, está molesta porque los Vigol Boys capturaron a los niños de Rico y, por lo tanto, se convirtieron en sus objetivos. En ese momento, llegan Donald y la señora Beacley, después de haber sido informados de la captura de los niños debido a una nota de rescate fallida enviada a Donald. Mientras Beacley intenta coordinar una estrategia de ataque, Donald, completamente furioso porque los Vigols tienen a sus sobrinos, cede a su ira y golpea a los Vigols. Beacley luego admite que puede cuidarse solo antes de unirse. De vuelta en Funzos, Rosita logra salir de sus cuerdas, aunque está preocupada por lo que los chicos piensan de ella después de todo. Los chicos le dicen a Rosita que nunca la juzgarían y que no debería preocuparse por lo que es buena. Con su apoyo, Rosita diseña un plan para vencer a Mavigol. Usándose a sí mismos como distracciones, los niños fingen ser Rosita para engañar a Mavigol para que los siga, y pronto el villano Vigol queda atrapado en la piscina de pelotas y en una red por Rosita. Donald y Beacley entran con los maltratados Vigol Boys, para gran descontento de Mavigol, y la familia de patos se reúnen. En la masacre de cumpleaños de Mavigol, Lina y Rosita irrumpen en la fiesta de Mavigol. En el centro, Rosita descubre que el lugar está repleto de Vigol Boys reunidos para el cumpleaños de Mavigol. Rosita insta Lina a salir de este lugar. Pero se tocan con Bonser Vigol, quien decide darle Rosita a Mavigol como regalo de cumpleaños. Lina sube sigilosamente al podio donde está Mavigol y empuja su pastel de cumpleaños en la cara del Vigol. Enojada por la broma, Mavigol ordena a los niños que los capturen mientras los patos huyen. Al final del episodio. Con Lina y Rosita atados uno al lado del otro, los Vigols celebran la captura mientras Mavigol se acerca. Lina reprende a Rosita por hacerse capturar, aunque cuando Rosita discute con ella, los dos se dan cuenta de que pueden usar los lazos de los Vigols en su contra. Le preguntan a los Vigols quien se los entregará a Mavigol. Como ninguno de los Vigols está dispuesto a compartir la victoria, los Vigol Boys terminan peleándose entre sí, lo que les da tiempo a los niños para escapar. Poco después, aparece Mavigol y, al darse cuenta de que los Vigols llegaron con las manos vacías, revoca la celebración de los cumpleaños de los Vigols Boys como castigo. En misterio en la mansión de Rico McPato. Cuando Rico desaparece después del truco de magia de Nick Nocturne y el apagón de luces, Hugo se decide a descubrir quién ha causado la desaparición de Rico y comienza sus acusaciones con Nocturne, quien se revela como Blackars Vigol. Uno de los invitados enmascarados resulta ser Mavigol, quien se molesta cuando Blackars revela sus planes. Luego se revela que querían robar la escritura de Patolandia, que Rico adquirió del abuelo Vigol después de que se la robó a los ciudadanos de Patolandia que usa para obtener ganancias al arrendar la tierra que posee a otras personas. Luego, Hugo se entera de que Luis invitó a Mavigol, quien niega haber secuestrado a Rico, y descubre que el sistema de seguridad de T-87 de Rico ha sido pirateado. Desconcertado, Hugo sigue decidido a identificar al perpetrador, pero sus acusaciones de Mavigol, Mark Picos y Glomgold son seguidas por sus desapariciones. Luego se revela que Blackars posee habilidades mágicas reales cuando convoca a un espíritu demoníaco. Luego revela que promulgó su propio plan para probarse a sí mismo Antema antes de eliminarla a ella y a los demás, pero el espíritu demuestra estar fuera de su control. La criatura lo hace desaparecer y luego persigue a los sobrinos, pero durante la persecución, Hugo se da cuenta de la verdad detrás de las cosas. Es vista también al final del episodio cuando Bautista expulsa a los villanos invitados de la mansión, entre ellos Mavigol. En Tesoro de la Lámpara Encontrada. Cuando la pared finalmente se abrió por completo, Selene se apresura a regresar a su podio a través de una entrada secreta con Djin exigiéndole la lámpara. En cambio, Selene felicita a Djin por completar los acertijos, pero le informa a través de las palabras de Rico que una persona infame conocida como Mavigol había robado la lámpara y regresó a Patolandia con ella. Esa noche, tanto el grupo de Rico como los trillizos se reúnen en el depósito de chatarra, y Rico cree que sería mejor buscar en el área sin alertar a ninguno de los Vibol Boys, que habían estado usando el depósito de chatarra como hogar. Sin embargo, Djin llama a todos los Vibol Boys dentro del depósito de chatarra y exige el paradero de la lámpara. Finalmente, Mavigol sale de su choza exigiendo saber de qué se trataba toda la conmoción. Cuando Djin la puso de robar la lámpara del primer genio, esto motiva Ma a intentar encontrar la lámpara a ella misma con la esperanza de que se le concedan tres deseos. Pero después de darse cuenta de que Mavigol no la tiene y que la lámpara fue tirada, Djin exige saber para qué fue toda la búsqueda en la que había estado todo el día, solo para darse cuenta de que Rico la había tirado y todo hasta entonces. Era una farsa. Sin embargo, el grupo lucha junto contra los Vibol Boys mientras busca la lámpara en el depósito de chatarra. Eventualmente, Hugo descubre la lámpara en lo alto de una torre hecha de llantas. Esto luego conduce a una carrera entre Rico y Mavigol, pero después de una pelea menor por la lámpara, Ma arroja a Rico de la torre de neumáticos y recuperar la lámpara. Pero para sorpresa de Ma Ma, mientras limpia el costado de la lámpara con la esperanza de que salga un genio, no pasó nada. Djin luego se ríe de Ma después de darse cuenta de que pensó que habría un genio vivo real dentro de la lámpara. Después de que Rico y los niños se dan cuenta de que todos los problemas por los que pasaron fueron por algo que no era ni un poco poderoso o peligroso, exigen saber para qué fue todo. Djin afirma que quería la lámpara porque no solo había sido una reliquia familiar durante siglos, sino que también la quería como un regalo para sí mismo, ya que también es su cumpleaños. Luego explica la historia de la lámpara, ya que uno de sus antepasados descubrió la lámpara en un bazar que ella estaba visitando. Una vez que lo frotó, apareció un genio frente a ella, pero en lugar de pedir deseos, se hizo amiga del genio, lo que eventualmente los llevó a enamorarse el uno del otro. Cuando finalmente llegó el momento en que necesitaba pedir un deseo, decidió desear la libertad del genio para que pudieran permanecer juntos como marido y mujer. Poco después y justo cuando Mavigol estaba a punto de destruir la lámpara, Djin dispara una flecha a través del mango de la lámpara con una cuerda atada y se la arrebata de la mano, mientras advierte a los otros Vigol Boys que retrocedan. En la solución de 87 centavos, aparece en los reportes de Pato Aparato cuando Rico pregunta si Mavigol ha robado su bóveda, y en que le pasó al Pato Donald, aparece en el monitor de Lunaris. En la armería dorada de Cornelius Court. Tan pronto como Rosita desea descubrir el secreto, los Vigol Boys liderados por Mavigol llegan disfrazados de personas del siglo XVIII, ansiosos por obtener el tesoro primero. Mientras tanto, en Matpato Mansión, Della se dirige al hangar para preparar el Zunchaser para el próximo evento, solo para encontrarlo en ruinas mientras la Unchpad intenta arreglarlo. Intenta asegurarle a Della que Zunchaser siempre logra ser reparado sin importar cuantos accidentes experimente, pero Della comienza a cansarse debido a que la mayoría de los accidentes son culpa de la Unchpad. De vuelta en Fort Patolandia, Hugo intenta convencer a Rosita de que la armería dorada probablemente sea solo un mito, pero Rosita aún confía en resolver un misterio que, según ella, podría convertirlos en leyendas. Mientras tanto, mientras Mavigol discutía el plan con sus hijos, Big Time llega con la esperanza de ayudarlos. Sin embargo, Mavigol decide expulsar a Big Time de los Vigol Boys debido a su historial previo de fracasos con el grupo. Más tarde, cuando Paco tira accidentalmente la taza de suero de leche de Luis sobre la estatua de Cornelius, descubren una entrada secreta escondida detrás de la placa de metal unida a la estatua. Desafortunadamente, a medida que los niños avanzaban por el camino, no se dan cuenta de que Big Time se da cuenta de su descubrimiento, ya que decide seguir al grupo con la esperanza de hacerse un hombre entre los otros Vigol Boys. Rosita y los trillizos continúan buscando el tesoro en la cueva, pero accidentalmente tropiezan con la pared de una sustancia parecida al musgo y caen más abajo en la cueva. Desafortunadamente, a medida que los niños avanzaban por el camino, no se dan cuenta de que Big Time se da cuenta de su descubrimiento, ya que decide seguir al grupo con la esperanza de hacerse un hombre entre los otros Vigol Boys. Después que los sobrinos descubren que el tesoro era Maíz, Mavigol y los otros Vigol Boys los capturan. Luego de ella se dan cuenta de que los niños y los Vigol Boys están peleando entre sí en esa misma cueva. Para salvarlos, de ella agarra una cuerda cercana y ata a todo el grupo de Vigol Boys. Después de darse cuenta de que Rosita ya no estaba con ellos, de ella les ordena a los niños que se queden donde están mientras sigue el túnel hasta la sala de armas para encontrarla. Pero en ese momento, Big Time aparece desde arriba de los túneles usando una cadena de telarañas, y ahora se refiere a sí mismo como Book Time después de decidir unirse a las arañas de las cavernas y atacar a los intrusos. Rosita luego se da cuenta de la verdadera estrategia de Cornelius de defenderse de los Vigol Boys de la leyenda, que estaba calentando Maíz para que pareciera que estaba disparando desde todos los extremos como un ejército y, por lo tanto, burlando a los Vigol Boys. Sin embargo, la habitación comienza a llenarse de palomitas de maíz, lo que lleva a Rosita y de ella a huir de la armería. Mientras tanto, mientras los trillizos, la Unchpad y los otros Vigol Boys ahora están colgados y a punto de ser atacados por las arañas de Big Time a las que llamó Google Boys, Rosita y de ella llegan y usan una guadaña cercana para cortar a los trillizos y la Unchpad. A medida que la ola de palomitas de maíz comienza a llegar, de ella, la Unchpad y los niños abordan el avión mientras Vig Time mata a los otros Vigol Boys en una bola para protegerlos del impacto. Cuando parece que de ella no puede hacer que el avión se mueva, finalmente permite que la Unchpad lo use a su manera para escapar, ya que la Unchpad le ordena a su hamster que se revela que es super fuerte que mueva las hélices con su rueda de hamster. Luego se abren paso fuera de la cueva y vuelan, dejando que los Vigol Boys escapen también y Ma permite que Big Time regrese a la pandilla. Para su deleite a pesar de que Ma tiene huevos de araña en la boca. En Glom Tales Magnate recluta a Mavigol para ser una familia de villanos que logre derrotar a Rico y la familia MC Pacto. Mavigol señala que Glomgold ha estado perdiendo constantemente ante Rico porque su rival es más fuerte y astuto, pero Glomgold culpa de sus constantes fracasos a la familia de Macpato y muestra una foto. Decidido a ganar la apuesta a toda costa, Glomgold quiere formar una familia propia para acabar con Rico y su propia familia de una vez por todas. Big Time, Bonser y Burger parecen estar de acuerdo en matar a los sobrinos de Donald, pero Mavigol cree que la guerra se trata de la apuesta con Rico y contempla la ejecución. Glomgold necesita desesperadamente la ayuda de los Vigolds para finalmente vencer a Rico, de modo que cuando la apuesta llegue a su fin, el dinero será para ellos. Todo lo que Rico tiene a mano iría a Glomgold y la escritura de Patolandia caería en manos de Mavigol. Cuando Glomgold recluta a Picos, Glomgold necesita que Picos mejore la propia tecnología de Giro y Mavigol aconseja manipularlo. Picos quiere ávidamente acabar con toda la competencia, incluido Rico, y finalmente decide unirse a la alianza de Glomgold. Cuando la familia de Magnate llega a la mansión, Mavigol señala que la victoria de Rico en la apuesta es inminente dentro de media hora y no se puede tocar si eso sucede. Glomgold quiere matar a Rico y a la familia para poder quedarse con toda la fortuna, y Luis, al ver como su tío abuelo venció al abuelo Bigol, decide darle la espalda a su propia familia. Mavigol está decidida a recuperar la escritura de Patolandia y cambiarle el nombre a Vigol Wood. Cuando Luis revela su traición a la familia MC Pato, Luis muestra el dinero ganado de Magnate, pero como Magnate firmó con su identidad de Flint Magnate en lugar de su nombre de Piladuk Baloney, toda la fortuna pasa a manos de Luis. Enfadados los villanos porque toda su fortuna ha pasado a manos de un niño deciden desquitarse con Magnate quien cae al mar y se aleja nadando. En Vida y Crímenes de Rico, Mavigol se presenta como testigo de Doofus Drake, quien ha reunido a barrios enemigos de Rico, los cuales acusan a Rico de haber arruinado su vida y convertirse en los villanos que son ahora. Mavigol se presenta al tribunal llorando y presentando su caso con un video donde el abuelo Bigol ganaba las apuestas de varias personas en un duelo de pulsos o comúnmente llamado Vencidas. En ese tiempo Mavigol era una niña impresionada por el fuerte brazo de su abuelo, Rico se presenta como nuevo competidor del abuelo Bigol, apostando una parte de su fortuna, queriendo comprar patolandia, el abuelo Bigol dice que obtendrá las escrituras, si lo vence en Vencidas. Durante dicho enfrentamiento cuando el abuelo Bigol estaba a punto de ganar, Rico da unos cuantos golpes en la caja, descubre que el brazo fuerte del abuelo Bigol era solo una farsa, siendo un brazo controlado por pulsos electromagnéticos, por uno de los Bigol Boys, Rico después de darse cuenta logra ganar las escrituras de patolandia. Sin embargo, cuando Luis presenta su caso, se muestra que Mavigol ya es malvada desde un inicio, y al ver que Rico se había dado cuenta del fraude, se autoproclama líder de los Bigol Boys, para recuperar las escrituras de patolandia. Lo cual hace que Mavigol le aparezca la balanza del lado culpable e inocente. Cuando todos terminan de presentar sus cargos, Rico reconoce ser culpable de ellos, pero rato después Luis dice que ambos deben tener el mismo trato de justicia, lo cual hace que Stroge conserve toda su fortuna en lugar de ser dada a sus enemigos. En la última aventura, la Foul había encerrado a varios miembros de la familia Macpato, también enemigos de Rico, Mavigol es liberada junto con los Bigol Boys y usados como esclavos de la Foul, junto con los demás enemigos de Rico. Sin embargo, tras ser derrotados durante una pelea contra M.C. Quack quien se pone la armadura de pato a aparato, esto lo libera del control mental, cuando Bradford intenta escapar es atrapado por Mágica, Glomgold y los Bigol Boys que lo esperaban. Mavigol dirigiéndose ante Bradford dice en serio, y se supone que eres el enemigo más grande de Macpato. Después que Mágica convierte a Bradford en un buitre común, los enemigos de Rico se van en lugar de enfrentarse a sus amigos y familia, tanto genética como legítima. Mavigol es un líder fuerte y fácilmente el más inteligente de todo el clan Bigol quizás con la excepción de Megavite. Es astuta y agresiva, y a menudo es la que trama los planes para el grupo. Ella es mucho mejor para evadir la captura, y cuando sus hijos están encarcelados, los envía llenos de herramientas como archivos y dinamita para que puedan escapar. Má es una mente criminal cruel y astuta. Mientras ordena a sus muchachos arrasar la ciudad o robar a Rico Macpato. Es una estratega maestra, ya que superó cualquier problema y lo hace con éxito. Mucho mejor que cualquier otro Bigol. Claramente, Mavigol se preocupa profundamente por todos sus hijos, a pesar de sus insensibles insultos y comentarios de decepción. Pero su amor por el dinero posiblemente podría superar el de su familia. Está obsesionada con tener en sus manos el money bin, y hace todo lo posible para conseguirlo, incluida la falsificación de un matrimonio con Rico Macpato en Debride War Stripes. Má ha tenido una fuerte rivalidad con Rico Macpato, desde su primer encuentro en Once Upon Adimi. En Pato Aventuras 1987, Mavigol, físicamente, es redonda y gordita, con pintalabios, canas en un moño y lleva un sombrero anticuado con una flor. No lleva un número de placa, ni el típico atuendo de Beagle Boy. En cambio, tiene un suéter rojo adornado con amarillo, rematado con un lazo verde y una falda azul. Sin embargo, usa los tradicionales guantes amarillos. En la versión de 2017, aún conserva el sombrero anticuado con una flor, pero su atuendo cambió en varios aspectos. Actualmente es petiza con delineador en los ojos, pelo canoso sin moño, atuendo con cuello y escote rosa pálido, camisa roja, falda morada que va desde la panza hasta las rodillas, medias de seda color blanco y zapatos negros, adornados con un collar de perlas y un bolso, de color azul marino con motas. Bueno eso es todo, espero que os haya gustado el video, si queréis ver más videos como este dale like, compártelo con tus amigos en todas las redes sociales, suscríbete y dale click a la campanita, estoy seguro que aquí encontrarás más, mucho más en este canal, tengan muchas pesadillas con mis cartas de caricatura y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!